¿Qué es esto de utilizar las mociones como forma de legislar en cubierta? Pruebenlas. Cogen ustedes las reuniones de los lunes o de los martes, no sé, que tienen aquí, presenten modificaciones legislativas. Miren qué fácil. Es muy fácil. Pero si son gobierno. ¿O no? ¿O no? ¿O son o no son gobierno? Oposición, desde luego, no son. En absoluto. No, las dos cosas no se pueden hacer. Uno no puede estar embarazado y sin embarazar. O sea, no, es imposible. O uno está en la oposición o en el gobierno. Pero en la oposición-gobierno eso no se había visto nunca hasta ahora. Es un fenómeno inédito en la historia de las democracias parlamentarias de alguien que hace oposición y gobierno. Sí, sí. Yo tengo en mi retina profundamente grabada la imagen del señor Junqueras y del señor Turuil, extrañamente separados, no sé si es una especie de imanes, presentando el contrato al programa. ¿Contrato al programa? ¿Sabe cómo se llaman democracia los contratos al programa? Y no esta especie de planes quinquenales, de wishful thinking. Se llaman presupuestos, hombre. Se llaman presupuestos. Es en los presupuestos donde se determinan las políticas públicas y en la legislación. Bueno, ustedes quieren cambiar la ley de estabilidad presupuestaria que nos vendió de una forma tan sincera como es que se unió. Háganlo, modifiquen, entreguen aquí una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. ¿Quieren ustedes combatir el fraude fiscal? Presenten una ley para combatir el fraude fiscal. ¿Quieren modificar los impuestos? Presenten una ley de modificación de impuestos o la decreación de impuestos. Pero no vengan aquí con esta moción. ¿Pero qué es un contrato al programa? Oigan. ¿Qué es esto, un contrato al programa? ¿De un gobierno? ¿Con su socio? Eso se llama legislar. ¿Qué tienen ustedes? Lo que pasa es que ustedes yo creo que no conocen el ABC de la democracia parlamentaria. No sé, o si lo conocen, desde luego, no lo emplean. ¿Sabe lo que pasa? Que las medidas que ha adoptado Convergencia en los últimos años y con ustedes en estos últimos seis meses no son reversibles. Los enfermos o tratados no son reversibles. Los alumnos no educados no son reversibles. Las personas mayores que no han recibido las ayudas a la dependencia no son reversibles. La vida, desgraciadamente, no es reversible. Hay una cosa que sí que es reversible, que es que ustedes estén en el poder. Eso sí, eso no es irreversible. Eso es reversible. Es más, es una imperiosa necesidad. Cataluña no necesita contratos por programa. Cataluña no necesita mociones que camuflen la inoperancia, la ineptitud, la ineficiencia y la incompetencia. Cataluña necesita un gobierno que gobierne, un gobierno que gobierne y que legisle. Necesita un gobierno que permita a esta Cámara presentar proyectos de ley, que permita y no blinde la iniciativa legislativa. Necesita que un gobierno decida renunciar a ser un comité de operaciones por la sedición y se decida a gobernar para el conjunto de ciudadanos. Ya sé que no es fácil. Desde luego, lo que es, es necesario. Por lo tanto, nosotros, menos la exposición de motivos, que ahora les comentaré brevemente en este último minuto, en el resto podríamos estar perfectamente de acuerdo a todo, pero no vamos a entrar en ese juego, nos vamos a abstener. Pero no por sectarismo, como hacen ustedes en ocasiones con nuestras mociones, sino por responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de incidir en las políticas de gobierno. Porque ustedes, de hecho, gobiernan. Y porque, de hecho, eso que ustedes aprobaron en el acuerdo de gobierno lo pueden llevar a cabo. Pues, ¿sabes qué? Háganlo. Háganlo. Pero no así. Con leyes. Y, sobre todo, con presupuestos. No sé si no les gusta la foto de los presupuestos que saldrá, pero, desde luego, nosotros no tenemos por qué soportarlo. Mire, había un artículo muy interesante de Antonio Zabalza en el periódico El País que, refiriéndose a ustedes y su manipulación permanente y la propaganda que hacen con el tema de las balanzas fiscales, titulaba La imaginación al poder. Y decía que, evidentemente, no son 16.000 millones de déficit fiscal, que eso es un invento contable, sino que eran 774 millones, es decir, un 0,4 y no un 8,5. Leve detalle. Algún día, como hablaremos de la balanza fiscal, lo explicaremos. Pero se ha equivocado Antonio Zabalza. Con ustedes no es la imaginación al poder. Con ustedes es la manipulación, la propaganda y, sobre todo, la división al poder. Ustedes son el gran problema. El gran contrato del programa que necesita Cataluña es que ustedes dejen de gobernar Cataluña. Gracias, presidenta, consellers, diputados, diputadas. Gracias, diputat.